Hola, hola, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Fátima Arias y estamos aquí en Fátima Literarias por el gusto y el gozo de narrar escritos tan lindos como el que les voy a leer ahorita y deseo que estén muy bien y nada más, vamos a contar, ¿va? Este es un micro relato que se llama Historia de un porqué del maestro Gianni Rodari. Bueno, Gianni Rodari fue un italiano que tiene mucha producción, él fue escritor, pedagogo, periodista, guionista, poeta, educador, letrista hizo muchas cosas con la literatura y es bastante interesante, entonces dénse una vueltita por sus escritos, por todo lo que hizo porque van a gozar, ¿va? Bueno, él escribió este hermosísimo micro relato y vámonos de una vez con la Historia de un porqué Bueno, había una vez un porqué que estaba en la página 819 de un diccionario Se cansó de estar siempre en el mismo sitio y aprovechando la distracción del bibliotecario ¡Pies pa' que te quiero! Bueno, mejor dicho, pie pa' que te quiero Salió saltando a la patita coja sobre la patita de la Q Lo primero que hizo fue fastidiar a la portera ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Ja! ¿Por qué no funciona el ascensor? ¿Por qué el administrador de la comunidad no lo ha mandado arreglar? ¿Por qué no hay luz en el rellano del segundo piso? La portera tenía trabajo Responderle a un porqué tan preguntón la incomodaba Lo persiguió con la escoba hasta la calle y le gritó muy enfadada que no volviera nunca más ¿Por qué me echa? Preguntó indignado el porqué ¿Por qué digo la verdad? Y se fue por el mundo con ese vicio de hacer preguntas Me toman siempre como si fuera un impertinente como si fuera un cobrador de impuestos al que hay que huir ¿Por qué la gente tira al suelo los papeles en lugar de echarlos en las papeletas que el ayuntamiento pone para eso? ¡Eh, eh! ¿Por qué los automovilistas tienen tan poco respeto por los pobres peatones? ¡Ay, por qué los peatones son tan imprudentes! No era un porqué Era una ametralladora que disparaba preguntas y no se salvaba nada ni nadie, ¿eh? Por ejemplo Pasaba por delante de la barraca de madera y preguntaba ¿Quién vive aquí? Un albañil ¿Qué es un albañil? El que hace casas ¿Y por qué si construyes casas, vives en una barraca? Porque no tiene el suficiente dinero para pagar el alquiler ¿Y por qué los alquileres son tan caros? Porque sí ¿Y por qué sí? En la jefatura de policía se supo que había un porqué suelto por ahí huido de la página 819 del diccionario y que no hacía sino incordiar Hicieron imprimir su fotografía y la distribuyeron en todos los agentes con esta orden Búsquenlo Deténganlo Y métanlo a la cárcel Así, así También hicieron imprimir gigantes carteles con su fotografía y las pegaron por todas las esquinas Al pie escribieron Cien mil euros y una botella de cerveza a quien nos ayude a capturarlo ¿Por qué? Se preguntaba el porqué chupándose el dedo debajo de uno de aquellos carteles ¿Por qué quieren mandarme a la cárcel? ¿Es que está mal hacer preguntas? ¿Prohíbe la ley los signos de interrogación? ¡Busca que busca! Pero nadie logró encontrarlo nunca Los guardias de todo el mundo a pesar de que son millones y hablan muchas lenguas no han conseguido encontrarlo jamás Nuestro buen porqué se ha escondido muy bien Un poco por aquí un poco por allá está en todas las cosas en todas las cosas que ves hay un porqué Fin ¡Qué bonito cuento! ¡Me pareció hermoso! ¡Me pareció hermoso! Tanto nos enfadamos de que nos preguntan ¿Por qué? ¿Por qué? De que nuestra congruencia a veces pregunta ¿Pero por qué? ¿No? O la famosa ¿Por qué no? El porqué jamás 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 tiene es infinito el porqué el porqué es infinito y nos hemos cansado de él porque a veces nos incomoda nos enfada nos pone en crisis quizás ¿No? Y se esconde porque lo buscamos para encerrarlo ¡Qué hermosísimo! ¡Qué hermosísima narración! ¡Qué hermosa! La verdad me pareció así me parece que es prudente y que será prudente siempre ¡Gracias maestro Gianni Rodari! Bueno espero que les haya gustado que se hayan divertido gozado mi nombre es Fátima Arias y bueno yo me dedico a hacer biografías personalizadas hacer noveletas personalizadas y pues nada más me gusta me gusta que a partir de las narraciones uno pueda reencontrarse consigo mismo consigo misma entonces eso es lo que trato de hacer cuando un cliente me cuenta su vida y yo se la regreso en una biografía o en una noveleta que pueda volverse a encontrar eso es lo que hago y bueno también soy actriz les mando un abrazo muy grande bye bye un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.